¿Qué es la CLAXO 2018? Es una edición especial de la revista Social Politics y tiene siete artículos que ofrecen una panorama del progreso hacia la igualdad de género debajo de más o menos 15 años de gobiernos de la izquierda en América Latina. Tiene una introducción que ofrece una panorama del proceso y seis artículos que cubren seis áreas de políticas públicas. Tenemos el empoderamiento económico, el aborto, la representación política, la violencia hacia las mujeres, los mecanismos para avanzar con la igualdad de género como los ministerios de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres indígenas. Gracias. Gracias, Jennifer. Jennifer y Kendall, si queremos saber más acerca de los trabajos de investigación de ustedes, ¿tienen alguna página web o hay algún trabajo que nos puedan referenciar? Sí, mi website es kindlefunk.com Bueno, y lo mío es jenniferpiscopo.com y yo, por suerte, Kendall y yo, ambos tenemos nombres un poco distintos, entonces si nos busquen por el Google, seguro nos van a encontrar. Bueno, muchísimas gracias y bueno, esto es el cierre de una actividad del Grupo de Trabajo Derechos en Tensión.